Porque nuevas son cada mañana, y grande es su misericordia. Devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un hermoso día para todos. Te saluda Merari. El devocional para el día de hoy se titula Viaje con los Judíos, cuarta parte. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Segunda de Timoteo 3, 15 y 16. Sí, Jesús tenía razón, y la salvación viene de los judíos. Entonces, para cualquier verdad que Dios les confiara al comienzo de la historia de la salvación, ¿no se deduciría que el sujetal libros a juego al final de la historia abrazaría la misma verdad? Entonces, ¿qué creían? Mi amigo Clifford Goldstein, judío que se hizo adventista, identifica en su libro El remanente 10 principios de los judíos. Convirtámoslo en 11. Principio número 1. El monoteísmo. En el mundo gentil del politeísmo, era una confesión radical. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Una nueva verdad? No, tan antigua como el mundo, pero una verdad que necesitaba desesperadamente ser restaurada. Principio número 2. El sábado. Otra verdad que se remontaba directamente al comienzo primigenio de la tierra, pero una verdad perdida y olvidada para cuya defensa renovada el Creador necesita un pueblo. Principio número 3. Los 10 mandamientos. Claro está, las naciones circundantes de Israel poseían códigos y leyes civiles y religiosos, pero nada como la profunda simplicidad y la embarcadura del decálogo de Dios. Principio número 4. La verdad sobre la creación. Sus vecinos propagaron mitos absurdos y tontos sobre la forma en que el mundo llegó a la existencia. Los elegidos de Dios fueron suscitados para contar la verdad sobre un creador amante que busca relacionarse con todos los hijos de la tierra. Principio número 5. El santuario. Los vecinos gentiles tenían sus templos, pero con ellos iban de la mano la prostitución ritual y los sacrificios humanos. Israel contaba la antigua verdad de un sacrificio divino, un cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. Ninguna religión se enfrentó al problema del pecado y al don de la salvación como el remanente elegido. Principio número 6. La verdad sobre la muerte. De todos los pueblos, solo los hebreos enseñaban que la muerte es un sueño inconsciente y que el Dios creador es la única fuente inmortal de vida. Principio número 7. La vida sana. En un mundo que no sabía nada sobre el colesterol y la grasa, las enfermedades cardíacas ni el cáncer, Dios infundió en su remanente la enseñanza de alimentos limpios e inmundos, principios de salud dietética fundados en la dieta natural del Edén. No es de extrañar que Pablo pudiera ser tan inequívoco. Para él elegido de nuestro texto de hoy, Los principios del libro sagrado de los judíos pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y en nuestro segmento de saludos, Feliz cumpleaños para el ministro Emerson Lemus, que trabaja en Puerto Tejada, en Cauca, Colombia. Le desean muchas bendiciones, que Dios le guarde y prospere. El saludo de parte de Misión Pacífico Sur, de los Adventistas del Séptimo Día, con sede en Popayán, Colombia. Saludos para Fernando, el saludo de parte de su hija Ariadna, y se une al saludo. Su madre Mónica, nos cuentan que reciben los audios de matutina por el grupo Oración Intercesora Maranata, y que oran mucho por Fernando, para que pueda abrir su corazón y aceptar a nuestro Salvador Jesucristo. Nos escuchan en Buenos Aires, Argentina. Saludos para Joandro Larduet López. Saludos para Joelys Calderón, cumplió su cuarto aniversario de bodas el 19 de agosto, quien la felicitaba su esposo, Caleb Navarro. Saludos para la familia Captcha Vergara. Daira, Fernando, Maritza y Víctor, nos escuchan en Lima, Perú, y envío para cada uno de ustedes fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!